La historia de un país es la suma de muchas otras historias. Es la historia de las comunidades que se fundaron, soñaron, crecieron y lo hicieron grande. Es la historia de cada una de esas voluntades. Como esta, que nació en 1942 en la ciudad de Rosario al fundarse Asindar, Industria Argentina de Aceros. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, escasea el acero, material básico para la industria de la construcción. El ingeniero Arturo Acevedo se propone entonces producir acero en Argentina, partiendo de la nada. En la primavera de 1942, los camiones Ford, que transportan el primer tren laminador desde Chile, repiten las virtudes de aquellas mulas sanmartinianas del histórico cruce, cuando encaran casi toda la subida, unos de frente y otros marcha atrás, para empujarse entre sí. El montaje de esas instalaciones en Rosario sería otra demostración del ingenio argentino. Para reemplazar los sofisticados elementos importados imposibles de conseguir, se adaptan repuestos de viejas locomotoras o de tractores en desuso. Antes del fin de año de 1942, Asindar está en marcha. En 1951, se firma el Tratado de París, antecedente de la Unión Europea. Ese año, Asindar se instala en Villa Constitución. El puerto, los hornos y los laminadores concretarían el sueño de Don Arturo, una planta integrada, con un proceso que va desde el mineral de hierro hasta el producto terminado. El valor logrado en tantos años de visión y pasión, convirtió a Asindar en un claro líder de mercado, atrayendo las miradas de varias empresas internacionales. Y así fue que, ya comenzado el siglo XXI, se incorpora al principal grupo siderúrgico del mundo. Hoy, Argentina está presente en el acero de las calles y las rutas, las ciudades y el campo, los puertos y los puentes, los autos y maquinarias de Argentina y de más de 60 países, y estará presente en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, con la colosal órbita de Anish Kapur. Esta es la historia de Asindar, la de Don Arturo Acevedo, la de sus hijos Arturo Facundo y Jorge Acevedo, forjadores de su crecimiento, la de su nieto Arturo Tomás, que marca el rumbo de la compañía en los últimos tiempos. Es también la historia de sus empleados y colaboradores, que trabajan para engrandecer a su país, un país que hoy cumple 200 años. Asindar